Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 19 de abril celebramos a Santa Emma de Bremen. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. Emma viene del germánico antiguo y significa fuerza. Vivió en el siglo XI y murió en Bremen en 1045. Era de origen sajón y se casó con el conde Lutger con quien tuvo dos hijos. Profesaba la fe de Cristo y demostró sus virtudes y paciencia desde pequeña al soportar el mal carácter de su madre. Conocedor de sus cualidades, uno de sus hijos de nombre Imad llegó a ser obispo en Westfalia, Alemania. Era austera e intransigente consigo misma, pero generosa en darse y en dar cuanto poseía a los pobres. Aún siendo joven quedó viuda y heredó una cuantiosa fortuna que dedicó a obras de caridad. Propició la construcción de monasterios y templos. Estableció una abadía en Westfalia y dos en Bremen, Alemania, siendo esta ciudad la más favorecida con su generosidad. Después de 40 años de servicio al prójimo y ser ejemplo de oración, falleció precisamente en Bremen, iniciando el pueblo su culto. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y algunos datos de interés sobre la iglesia católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Despertar con Dios. Gracias. Gracias por ver el video.